¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kadad Games. Bueno, me dirijo a Fall Ends, que es la... ...la misión que nos habían recomendado. He liberado un poquito el mapa aquí. Y nos encontramos con un puesto de la secta, que es lo que vamos a hacer ahorita. La verdad, liberé este lugar y se me olvidó poner el botón de grabar. Fallito mío, un muy mal fallo. No, no fue ese, fue este lugar el que liberé, esta pequeña ciudad. Ahí nos encontramos con un hombre que nos ha encomendado ir por su camión todoterreno. Que sería este. Así que tenemos dos misiones en curso. Fall Ends y el camión todoterreno. Pero al ir para allá quiero ir liberando puestecitos. Así que vamos a comenzar con este. Vamos a comenzar ahí. He perdido un capítulo de 20 minutos, no es mucho. Al menos no hice una misión principal, porque si no me hubiera dado el infarto. Fueron misiones secundarias, nada por el estilo. Personas que nos encontramos en el camino. Cositas así, así que... Cosas que no mostré en el Far Cry Primal. O sea que no hay mucho... No hay mucho problema. Aquí tenemos que librar este lugar. Vamos a tratar de ir en sigilo, como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que en este juego lo mejor es el sigilo. Tengo cebo. Si aviento cebo, entonces... ¡Oh Dios! Eso no era. Bien. Perdimos el sigilo. Perdimos el sigilo. Lo perdimos. Me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando. Demonios. Hay que acabar con estos antes de que llegue. Yo pensé que iba... No, no, no. Oso. Yo pensé que lo que iba a hacer es aventar el cebo. No. No, no. No. Dios. No. El oso. No. Sube, sube, sube. No tengo botiquín. Maldición. No tengo botiquín. Y Boomer está... Tirado. Este... ¿Dónde está la gente allá con el traeloso? El oso ya está muerto. Eso quiere decir... Baja, baja, baja. Baja. ¿Qué hay, Boomer? ¿Hay más? Ahí está. Dejó a Boomer. Bueno, yo no hice nada. Lo hizo el oso y Boomer. Me gustan mucho estas escenas. Bastante. Voy a ver si sí estoy grabando. Sí, lo estoy grabando. Ya quedé escamada. Qué mala pata no haber grabado, de veras, en el anterior capítulo. Sí, hermanas. Hay alguien que no juega según las reglas. Alguien que nos está robando. Robando aquello que legítimamente pertenece al padre. Son unos asesinos y unos cobardes. Pero Dios los está viendo. Y nos guiará hasta ellos. Los encontraremos. Y serán castigados. Esta es la voluntad del padre. Al parecer estos tienen misiones. Como he dicho, hay mucha gente dispuesta. Las tiendas están disponibles para comprar y personalizar armas. Reponer munición, vender botines y más. Se desbloquearán nuevas armas a medida que hagas crecer la resistencia en cada región. Para ganar dinero completa misiones secundarias. Encuentra cagas fuertes y vende pieles de animales y pescado. Puedes contratar a los civiles como con un rombo. Una vez contratados, se unirán a la lista y serán asignados automáticamente a tu pelotón. Desbloquea el talento liderazgo para asignar a un segundo pistolero a sueldo. Talento liderazgo. No necesitan un líder. Y me da que por fin tienen una. Cuanto más le quitan... Una líder. Mujer. Dutch, cambio. Cambio. Comerciar. Armas. Una pala de carita. Tenemos... Esto. Precisión, daño, prestigio. Uno de uso exclusivo para la milicia. Pero no sé qué es. Esto no me interesa. Pistolitas. Escopeta. Sudfusiles. 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 Fusiles. Fusiles de francotirador. Ya lo tengo. Se supone. Ametralladoras. ¿Qué es lo que más estoy usando ahorita? Ropa. Bueno, eso ya lo vimos. Munición. Reponer munición. No, por ahorita no. Nada de eso. Vamos al siguiente punto. Si lo contrato me quita dinero. ¿Pero cuánto? No dice. Bueno, vamos. Sí, sí, sí. Dos pistoleros. A ver. Vamos en el camino a Follens. ¿Y qué tenemos por acá? No veo nada realmente. Cabaña Howard. O. Si. Si. Trería. Garner. Eso. Pues a ver. Vamos aquí. Es la que nos queda más cerca. Así en lo que vamos caminando. En lo que vamos. En lo que vamos de camino a Follens. Aprovechamos a hacer. Misioncitas. Aprovechamos a liberar camino. Y a tener amigos cerca. Civil rescatado. Se quedó bugleado. ¿Mi pistolero no viene? Oh, oh. Pues me voy en moto. Que me gusta más. Me gusta más la moto. Atropellaron al perro. Dios. Me van a matar. Y no sé ni quién. No tengo botiquín. No me das. 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 Que nada. Nada. No. Aferrarse a la vida. Vamos. Aferrate a la vida. A la cabeza. Maldito. Ahora sí. Vámonos, Boomer. Vámonos al lugar. Aquí al lugar que nos espera. Ahí está. Oye, este perro es muy útil. Bastante útil. Bien, 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 cariñitos. No, no, no. Otra vez. ¿Cómo? No le di. No. Ya no va a funcionar. Sí. Oh, oh. Boomer, ¿estás bien? Ahí hay gente. Sí hay gente. Necesito arma, creo. A ver. Hunda adicional. Desbloquea el espacio de arma con el talento. Hace falta desbloquear eso. Maldito. Ahí estás Ya estás ¿Hay más gente? No me hagas matarte, perrito Ya quedó Sí, al parecer ya quedó Persecución sectaria No, eso no Vamos aquí Las persecuciones son malas para mí Pobres vacas Este, pues vamos a ese punto Igual sé que no estoy avanzando mucho en la historia, lo sé, pero Yo subo los videos para divertirme Y quiero disfrutar del juego completo No quiero dejarme cosas No quiero acabarme la historia y de repente ya No querer jugar lo demás Así que prefiero ir haciendo lo que hay en el camino Para poder disfrutarlo completo Completo y con todas sus misiones Aparte de que es bueno hacerlas Porque vamos acumulando puntos para desbloquear habilidades Vamos Pobre boomer Le tocó la explosión ¿Qué? ¿Y esta igual? Que tonta Si ya la vi a yo Ya la vi a yo salvado Oh Pecadora Si se escapó Creo que murió Ya no sirve mi Mi moto Pues vamos a agarrar un auto de la secta No nos queda de otra ¿Tú qué? ¿Tú vendes armas? ¿Eres vendedor de armas? Bueno, vamos Hay muchas, muchas cosas en el mapa, eh De verdad Muchísimas Sí me está gustando mucho el juego Que valga Que valga, que valga Lo que haya costado Cabaña Hower Esa ahí arriba ¿Puede entrar en el remolque? No No hay nadie en la cabaña Raro, ¿no? Que no haya nadie Sí Guante Oh, mira Soy yo Pues ya tenemos Otro viaje rápido aquí Y A ver Vamos acá Y ahí lo dejamos El capítulo de hoy Vamos para allá Nuevo personaje encontrado Willy Hunley A ver ¿Es agente? Un acto de patriotismo Pues vamos con él Aquí vamos a subir al auto ¿En serio? ¿En serio? No, pues no entendí entonces Vamos a dónde iba yo a ir Pero no en este auto Que no lo puedo conducir El hombre me ha timado Después tendríamos que ir de casa A averiguar qué animalitos hay Imagino que también habrá misiones de cacería Había esa camioneta Había esa camioneta No me podía subir En el asiento del conductor Vamos a ver Allí Ahí tiene que haber algún Algún coche Alguna moto O algo así Vamos a ver Se me están ¡Uy! Agüita Se me están acabando Las baterías Del control Del mando Del mando Cueva Y traigo linterna ¿Qué hay en una cueva? ¿Qué es esto? ¿Esto? Un punto de talento Oh, qué bien Un viaje A Far Cry Primal Mira, mira Qué chulo Acá está la salida Así Un viajecito Al Far Cry Primal Si era para arriba Ya me perdí Ah, puede ser ahí Y aquí Oh, aquí es el lugar Del hombre Pues Aún queda un largo Camino para ir A Falls End Entonces En el capítulo Que viene Vamos a ir Aquí Muchas gracias Chicos Espero que les haya gustado Aunque no esté avanzando Mucho en la En la Historia Pero creo que está Muy padre Ir viendo Poco a poco El mapa Para muchos Muchos que quieren Ver si comprárselo O no Pues que vean Qué es lo que más trae Nos vemos en el próximo capítulo Gamers Hasta luego